Otra más Estoy a punto de acabarme la botella Pero ay que triste, sigo pensando en ella Estoy a punto de salir e ir a buscarle Estoy pensando seriamente e ir a rogarle Pero es más fuerte el orgullo que me detiene Se ha vuelto en llanto, dijo que no me quiere Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor Pero ay que triste, sigo pensando en ella Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son la cura porque no puedo olvidarla Y le dije compadre Barraza Que la traigo aquí en el pecho, compa Ahí te va mamacita Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son la cura, no son la cura No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son la cura pa' calmar este dolor No son la cura porque no puedo olvidarla